¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1070. Pero antes de eso, Nakamas, quiero felicitaros las navidades. Hoy ya estamos a día 25. Si finalmente este vídeo se sube el domingo, porque estoy grabando el viernes, pero ya sabéis que es sábado y domingo, pues bueno. Pero bueno, Nakamas, queda igual. Espero que estéis disfrutando, que ya hayáis disfrutado de la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, y que todavía quedan muchas cositas por delante, así que espero que lo disfrutéis muchísimo, que nos estemos echando unas risas, y que además, aunque sea de manera filtrada, estamos teniendo One Piece, así que que no punda al canico, porque se disfruta igual, igual. Hoy, como bien he dicho, Nakamas, venimos con la review del capítulo número 1070. Un capítulo, pues que bueno, nos ha ayudado a decir en algunas cosas... ¡Ah, vale! Ya decía yo. Y en otras tantas cosas, pues bueno, es como que ha ido encaminando un poquito, ¿no? Ha ido como encarrilando, aunque todavía quedan bastantes cosas por desatarse en este arco, el cual, bueno, va bastante rápido, porque capítulo a capítulo serán sucesos que mueven la situación del arco, pero que todavía da a entender que unos pocos capítulos al menos sí que quedan. Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, como siempre, y para finalizar el año de la mejor manera, me encantaría pediros, por favor, que vayáis ahí debajo, y como vuestro regalito personal de Navidad, me deis una suscripción a este canal, Nakamas, para ayudarme a seguir creciendo y conseguir ese ambicioso objetivo de los 200.000 Nakamas. Muy bien, Nakamas, hay muchas cosas que comentar, así que no nos vamos a enrollar y vamos a dar comienzo con la portada del capítulo, la cual nos sorprende mucho y nos impacta, ¿vale? Y es que viajamos a un pequeño flashback, ¿vale? Una imagen donde los antiguos científicos MADS están todos juntos, y atención a esto, de jóvenes, ¿vale? Y es que rompe mucho la mente. Tenemos un coloreado, por suerte, así que aquí lo tenemos, ¿vale? Donde vemos a Vegapunk, pues bueno, liderando un poco todo el cotarro, ¿vale? Sin la lengua fuera, y con la cabeza bastante más pequeña de lo que lo conocemos como tal, y con una pinta de bastante malote. Bueno, de hecho, todos tienen pinta de malotes, y es algo bastante impactante, porque se llaman los científicos prometedores reunidos por el bien de las personas y el mundo. Es así como se llama esta portada, con lo que es bastante chocante, ¿no? Ver cómo esa panda de malotes, y que más adelante sabríamos que efectivamente, menos Vegapunk, todos los demás son una panda de malotes, o sea, Queen, Yuge y Caesar Clown, pues cómo podrían estar unidos por presuntamente un bien común. Es algo que choca mucho y que tiene pinta de que más adelante se desarrollará y será muy interesante. Seguimos analizando la portada porque es muy interesante, ¿vale? Tenemos a Vegapunk ahí, a la izquierda tenemos a Caesar Clown, muy joven, ¿vale? Pero que es totalmente reconocible como Caesar Clown. Y a la izquierda de Caesar Clown tenemos un personaje que es muy random, ¿no? Que en principio podría costar pensar quién es, pero es que resulta que es Queen Nakamas. ¡El puto Queen! O sea, yo me parezco más a este tío que el Queen actual. Y ya para finalizar, a la derecha tenemos a Yuge con un rollo bastante curioso y peculiar, pero que se ve claramente, que es el propio Yuge. Y a la derecha tenemos a una mujer, la cual no sabemos quién es, pero hay bastantes candidatas, ¿vale? La más probable es Stussy, ¿vale? Puesto que sabemos que está muy relacionado con el ámbito científico, ya estuvo anteriormente en EGED. Entonces, bueno, apunta mucho a Stussy, pero no descartaría alguna que otra probabilidad, como por ejemplo, así a lo locura mega super ultra loca, Kureja, ¿vale? Estaría muy guapo y sería muy top que Kureja haya sido científica de Max, pero no lo creo. Ahora sí que sí, damos comienzo con el capítulo y nos encontramos pues con la situación con la que terminó la anterior, es decir, con un Sentomaru herido y Luffy en Yard 5 yendo bastante preocupado a donde Sentomaru, diciéndole que perdón porque le distrajo él y no sé qué. Y vemos que Sentomaru pues dice que por lo visto consiguió llegar a frenar al ataque de Rob Luchy, lo que pasa es que tenía tanta fuerza que aún así le petó bastante. Rob Luchy sabe que tiene que eliminar o por lo menos dejar inconsciente a Sentomaru para que los serafines le hagan caso a él, puesto que está por debajo de Sentomaru, dentro de la jerarquía de dar órdenes a los serafines. Entonces está dispuesto a ir otra vez a cargárselo y vemos que Luffy ya decide mover ficha una vez más y hace un ataque cuyo nombre me gusta mucho, ¿vale? Y es que hace un Gomu Gomu no Down Whip, es decir, un látigo de goma del amanecer, o látigo del amanecer de goma, ¿vale? Y ese tema de Down, ¿no? De amanecer, es muy interesante porque vamos a ir viendo que lo va a ir haciendo en bastantes ataques de la Yard 5, es decir, al igual que en la Yard Shadow, en la tercera marcha, es el Giganto y no sé qué en cuestión, ¿vale? Giganto Gan, Giganto Gatoringo, Giganto no sé qué, pues en este caso es con Down, ¿vale? Vamos a ver que va a hacer bastantes ataques con la palabra amanecer y es muy bonito porque, bueno, ya sabemos por dónde van los aires, ¿no? Y los tiros de amanecer, de que Luffy es el sol, encima del dios del sol, Nika, no sé qué, bueno, todo, vamos, encajadísimo. Y bueno, es un ataque que consiste un poco como en girar, como el clásico ataque que hacía Luffy que parecía una peonza que se ponía a dar patadas y puñetazos así como girando de manera indiscriminada, pues bueno, pues así, pero tan sobrado que además de poder mandar a este Rob Luffy bastante chetado a volar, a tomar por culo, Luffy no es capaz de pararse, ¿vale? Y bueno, vemos pues que sigue un poco en su línea haciendo el gilipollas como es lo clásico en la Gear 5, ¿vale? Y se va a tomar por culo Luffy también pero dando vueltas sin parar. Vemos a Kaku preocupado por Rob Luchi diciendo, hostia, Luchi, no sé qué, y luego los del CP0 siendo heridos, los CP0 randoms, ¿vale? No los fuertes, sino los soldados randoms, están siendo heridos porque aparecen los serafines, ¿vale? Los serafines, los cuales como Sentomaru todavía está consciente, todavía nos obedecen a nuestro bando, ¿vale? Y vemos un Mihoga ahí reventando guapísimamente a randoms del CP0. Es que tener a los serafines de nuestro lado es una locura porque están muy chetados. Kaku se encuentra bastante en un debate entre si intentar atacar a los serafines o no porque dice que no pueden atacarlos porque sería muchísimo gasto para el gobierno mundial porque los serafines deben de valer una puñeterísima pasta y esto se dice que esto pasa solamente siendo niños, o sea, que en el momento en el que crezcan y se desarrollen que eso va a ser una auténtica locura y es que ya lo estamos viendo, o sea, ahora mismo tenemos unos serafines, niños que ya causan estragos, o sea, cuando sean adultos van a superar a los Shichibukais pero con creces, va a ser una locura y encima crecen bastante rápido. Por otro lado tenemos ya en la parte de Punk Records ahí arriba a Franky llorando preguntándole a Vegapunk que si acaso esa es la Sui Sui no Mi y que si eso implica que tiene la Akuma no Mi porque el señor Pink ha muerto. Aquí vemos, bueno, pues que Franky efectivamente guarda mucho cariño a este personaje al igual que nosotros. De hecho, Franky podría representar un poco el cariño que nosotros tenemos al señor Pink dentro de la serie, ¿no? Y Vegapunk aquí explica que no, que nos relajemos porque eso no es así, ¿vale? Simplemente que Vegapunk ha sido capaz de imitar esta Akuma no Mi y la ha puesto en el serafín de Jinbe. Es más, que señor Pink está vivo y que está en Impel Down. Y aquí es gracioso porque sin que nadie le pregunte, Vegapunk, bueno, es científico pero también es un poco ególatra, ¿vale? Y se nos motiva un poco y empieza a explicar cómo ha conseguido recrear las Akuma no Mi, ¿vale? Y esto en realidad es muy interesante porque nos explica cómo consigue crear estas copias de Akuma no Mi, ¿vale? Y no es que consiga crear una fruta igual que una Akuma no Mi para que alguien se la coma, sino que todo va en función de la sangre prácticamente, del factor linaje, ¿vale? Primero de todo, explica que ha sido capaz de recrear paramecias y zoans, pero que las logias todavía se le escapan de las manos porque son Akuma no Mi muy complicadas. Sin embargo, vemos que dice que hasta las Akuma no Mi especiales puede recrear. Esto entiendo yo con especiales que se quiere referir, por ejemplo, a la paramecia especial de Katakuri o tal vez alguna zoa mitológica incluso, eso sería muy loco y es una Akuma no Mi especial con lo que podría serlo. Pero bueno, de momento lo que se le escapa de la mano son las logias y vemos que nos explica cómo se hacen las paramecias y es simplemente cogiendo el factor linaje del usuario en cuestión y con eso se crea una sangre verde la cual se implementa, en este caso, en los serafines. Claro, esto igual es un detalle que poca gente ha caído, pero esto implica que como tal Vegapunk no ha conseguido crear Akuma no Mi, ¿vale? O sea, Vegapunk, si las Akuma no Mi realmente resultan ser un invento de la antigua civilización, un invento científico, ¿vale? No mágico, sino científico, de la antigua civilización, implica que Vegapunk no ha conseguido llegar a ese punto, no ha recreado eso. Vegapunk lo que ha hecho es copiar los genes, digamos, de un usuario y pegarlos en otra persona para convertirla en usuario, pero Vegapunk no ha conseguido crear de cero una Akuma no Mi que modifique tu ADN y tu factor linaje como lo hicieron en aquel entonces. Es decir, Vegapunk todavía va un poco atrás, porque lo que está haciendo no es crear de cero, sino copiar de algo ya creado. Mientras se está explicado todo esto, vamos viendo los poderes de los demás serafines, como por ejemplo el serafín de Akuma utilizando el Uru Shushushok literalmente como si fuera usuario, una puta barbaridad. Y aquí ya tenemos la parte un poco turbia, un poco... Y es que vemos la serafín de Boa Hancock, importante recordar, una niña, ¿vale? La cual es capaz de conseguir, de convertir de piedra a un montón de personajes randoms del CP0. Y dirás, bueno, ¿qué pasa con esto, Quinto? No pasa absolutamente nada. Bueno, a ver, sí que pasa, sí que pasa porque igual no lo sabes y yo por si acaso lo voy a explicar, ¿vale? Pero es que la Akuma no Mi de Boa Hancock no convierte en piedra a todo el mundo. La Akuma no Mi de Boa Hancock, explicado hace muy poco precisamente por la propia Boa Hancock frente a Kurohige, solamente afecta, es efectiva contra la gente que siente atracción por el usuario en cuestión. Es decir, si Kurohige, que es feo como pegar a un padre, utiliza la Mero Mero No Mi, no consigue convertir de piedra a nadie porque nadie es atraído por Kurohige. Sin embargo, como Boa Hancock es preciosa, pues consigue convertir en piedra a todo el que la atrae, es decir, a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que esta mujer, Boa Hancock, serafín, es una niña y es lo turbio. Que a ver, realmente, y ya quitando un poco el alimentar, el meme este de la pederastía dentro del CP0, posiblemente sea cualquier tipo de atracción, no tiene por qué ser una atracción sexual. Es decir, Boa Hancock es muy mona siendo una niña, es súper mona y súper cuqui y la explotabas con un abrazo. Entonces, ¿qué pasa? Igual ese tipo de atracción también es lo que hace que te vuelva de piedra. Es decir, cualquier tipo de atracción en general, no necesariamente sexual. Vegapang a toda esta gente, a los serafines, decide llamarlos, por su propia manera, los humanos definitivos. Y explica que nunca en la historia de la humanidad, ni tan siquiera por lo visto, la antigua civilización ha sido capaz de crear este tipo de humanos definitivos, ¿vale? Es decir, se está riendo en la teoría de Nietzsche del superhombre. Pero bueno, sí que es verdad que en principio ha conseguido la antigua civilización crear las Akuma no Mi, pero no personas con las Akuma no Mi y además estas capacidades físicas, y que según se van haciendo más mayores, se van haciendo aún más chetaos. O sea, eso es verdad que en principio no lo consiguió la antigua civilización, con lo que punto para Vegapang. Ya volvemos otra vez a la zona de las hostias oficiales, ¿vale? Sentomaru todavía hay un poco reventadeta en el suelo, y vemos cómo Rob Luchi, el cual había sido mandado a tomar por culo por nuestro querido Luffy, se recupera un poquito, y vemos que deja en la pared una marca, sin más, de cómo ha sido estampado, lo cual yo creo que puede ser una vez más una pequeña referencia a la hostia que en su momento recibió Luffy contra Rob Luchi cuando se hizo pequeñito en tercera marcha ahí en Ones Lobby, ¿vale? Y es que Rob Luchi la estampó, ha tomado por culo contra la pared, y Luffy se quedó como clavado en plan así en la pared, siendo pequeñito, y dejando una marca, pues, de eso, de cómo estaba siendo estampado en la pared. Pues bueno, pues yo creo que en este caso puede ser otro pequeño guiño, ¿no? Así por poner guiños en esta batalla que al final es corta, pero, claro, Oda le encantan las referencias, y en un combate que ya hubo en su momento, pues está guay que vaya metiendo este tipo de cositas. Rob Luchi, full focus ahí en Sentomaru, va otra vez a por él, y aparece un Luffy Gigamax en plan cabeza gigante para intentar comérselo, Rob Luchi lo esquiva a tiempo, y aquí vemos otra vez más, o sea, otra vez más, ojo a eso, una vez más, como el combate de Luffy en Yard 5 cambia bastante, y es bastante peculiar hasta el punto, bueno, pues efectivamente de ser bastante absurdo, pero a la vez útil, ¿vale? Y es que Luffy, después de convertirse en cabeza gigante y comerse, se muerde todo el suelo, entonces tiene asfalto en el suelo, literalmente, y en vez de escupirlo y desaprovecharlo, pues se lo lanza, a base de escupitajos, a Rob Luchi, el cual, bueno, pues consigue esquivar la gran mayoría. Luffy vuelve a su forma normal en Yard 5, se estira contra un tubo en el cual está empleando el despertar, atención a esto, hace una broma totalmente inútil e innecesaria, pero que me parece arte, pues porque ya sabéis que la Yard 5 es mi marcha favorita, porque mezcla gilipollez, ridiculez y utilidad todo en uno de una manera que me parece maravillosa, ¿vale? Pues coge y de la nada se saca unas gafas que se las pone y no sirven para nada, pero bueno, en realidad sí que sirven porque la velocidad, entiendo que con las gafas, pues bueno, hace que no le molesten los ojos, pero una gilipollez como una catedral. Se pone las gafas, se estira con el tubo, ¿vale? Y ¡pium! Sale disparado hacia Rob Luchi, el cual este sí que impacta en él y hace un poco, pues, ese estiramiento hacia adentro, como si el propio Luchi fuera de goma, que por cierto se llama igual con la palabra down, ¿vale? Es decir, gomo gomo no, down roqueto, ¿vale? O sea, en vez del roquet de toda la vida, que es el cohete de Luffy de cuando se lanza, es cohete del amanecer. Vamos, las referencias. Vemos que Rob Luchi por dentro dice, joder, con el puto Luffy me está follando. O sea, no dice eso, pero lo está pensando. Y vemos como la serafín de Boa Hancock es capaz de hablar, ¿vale? Esto es algo que no sabíamos de los serafines, pero por lo visto tienen la capacidad de hablar y también de pensar, a pesar de que solamente puedan recibir órdenes de X personas en concreto. Y Boa Hancock, serafín, señala el cohete de vacío en el que se tienen que subir para ir hacia donde los demás mugiwaras y Vegapunk, y explica que queda un minuto para que salga, así que que ya pueden correr. Todos corren. Luffy todavía está ahí medio peleando con Rob Luchi, pero Sentomaru, que se va a encargar, intentar encargar de Luchi y todos los demás, le dice a Luffy que le deja en sus manos a Vegapunk. Que le, por favor, le defienda. Y Luffy dice que efectivamente que confíe en él y que promete llevarse a Vegapunk de aquí fuera, de Egghead. Es decir, Luffy ha hecho una promesa con Sentomaru de que va a sacar sana y salvo a Vegapunk, con lo que en principio debemos tener una confirmación de que va a ser así, porque Luffy siempre promete y normalmente cuando promete suele cumplirlo, aunque le cueste la vida, ¿vale? Entonces, en principio, pues con esta palabra, con estas palabras, esta miniconversación, podemos dar a entender que efectivamente Vegapunk saldrá sana y salvo con nosotros de la isla. Tras esto, Luffy coge y se pira con todos los demás al cohete de vacío para salir hacia adelante, hacia arriba, hacia el Labo Face, y se queda Sentomaru ahí intentando darse de estés con Luchi. Es gracioso porque después del Gear 5 hay una repercusión en Luffy, al igual que había en la Gear Shadow, que se quedaba pequeñito, o en la Gear 4, que se quedaba sin Haki, pues en esta se queda hecho una pasa, se queda literalmente al borde de la deshidratación y de la muerte, literalmente, porque parece un Luffy de resaca, ¿vale? Aquí tenemos la cara de Luffy, en este caso, que es súper gracioso porque el cañón ya sale, dice que en 32 segundos más o menos llegará al objetivo, es decir, que va a toda hostia, de hecho se ven rayitas de velocidad, pero un Luffy sin pasión por la vida, o sea, literalmente, lo más contrario al Luffy Gear 5 que hay, y se le ve, pues sin pasión por la vida, en algo en lo que realmente a Luffy le encantaría, ¿vale? O sea, un cañón que va a toda hostia en 32 segundos. Vegapunk ordena que se activen todos los sistemas de defensa preparados, porque Vegapunk en algún momento ya se olía a toda esta situación, por lo visto, de hecho dice que parece cosa del destino, literalmente, que la tripulación de un Yonko llegara en este momento. Y es que efectivamente, o sea, vamos, una vez más, Oda menciona la palabra destino y las casualidades no son solamente casualidades en One Piece, o sea, justo cuando el CP0 iba a ir a cargarse a Vegapunk, resulta que está la tripulación de Luffy. Una vez más, todo encaja perfectamente. Todos los sistemas de defensa se quedan preparadísimos para que no sean capaces de entrar en el laboratorio donde se encuentran Vegapunk y todos los Mugiwaras, eso por un lado, y por otro lado vemos a Sentomaru ya derrotadísimo y con la pérdida de conciencia, porque ya vemos que los serafines estarán todos del lado del CP0 en este caso, no muerto, que bueno, se puede dar, o sea, Oda da a entender un poco que está muerto, pero en realidad seguramente esté solamente derrotado y con la pérdida de conciencia. Y ya vamos otra vez al laboratorio donde vemos un poco que se está ya como formalizando la situación de que Vegapunk va a tener que ir con los Mugiwaras y vemos diferentes opiniones, ¿no? Por un lado vemos a Nami diciendo que va a ser una carga, por otro lado Frankie fanbolleando como un cabrón, Luffy diciendo que esto puede ser la hostia y súper divertido, y vemos a una Bonnie que está yendo a donde Vegapunk, porque le va a pedir que restaure a Kuma, que restaure a su padre y le vuelva a la normalidad y que en caso de que se niegue, que no le va a quedar otra que cargárselo. Aquí me huele un poco turbio el asunto porque tiene mucha pinta de que Vegapunk será totalmente sincero con Bonnie y que le va a decir que no hay manera de restaurarlo, que por petición del propio Kuma o por lo que fuera, que es imposible hacerle que vuelva a la normalidad. A mí me huele a eso porque eso daría dramatismo a la serie, nos metería en una pequeña discusión con Bonnie que quiere cargarse a Vegapunk y veríamos aún a Bonnie llorando a más no poder, dándonos así un momento muy triste y con los Mugiwarrafos intentando convencer a Bonnie y parándole los pies para que no se cargue a Vegapunk. De esta manera se pondría una situación bastante dramática y bastante agria. Pero bueno, eso son solo hipótesis, llegamos al momento en el que vemos a toda la gran imagen de Rob Luchy y los demás millones del CD de cero y los serafines, todos juntos. Es una imagen que, por cierto, me recuerda bastante, aunque sea en menor cantidad a la imagen a la que me recuerda, me recuerda bastante a la imagen de cuando se hace esa mini alianza momentánea en Pun Hazard. Aquí tenéis las dos imágenes comparativas donde están incluso Luffy y Kaku recordando un poco la misma situación, subidos encima. No sé, una situación que esto seguramente no haya sido una referencia, sino que ha sido más bien casualidad y mucha coincidencia de dibujo, pero no creo que sea algo hecho a Drede por Oda porque no hay mucho que referenciar entre estas dos situaciones. Rob Luchy afirma que no dejará que nadie salga de Hegev vivo, ¿vale? Y esto es bastante curioso porque, bueno, Rob Luchy acaba de ser humillado por Luffy en Year 5 y aún así dice eso, pero bueno, hay a él. Y, por otro lado, vemos cómo se cierra el capítulo y es que la marina está a puntito de llegar, Nakamas. Vemos a Kizaru diciendo, es curioso, que los Mugiwaras se hayan aliado con Vegapunk, pero que son bastante incrédulos si piensan que van a conseguir salir con vida de Hegev. Yo creo que el incrédulo en este caso es Kizaru, la verdad, no por fuerza, sino porque ya si están los serafines, CP0 y Kizaru, los Mugiwaras ahí sí que van a estar en muchos problemas porque no tienen mucho que hacer realmente en esa situación, pero bueno, todo es esperar a que puede ser que aparezca Kuma y los mande a algún lugar en cuestión y todos salvados. Puede ser que se haya un mini enfrentamiento, cosa que dudo, pero bueno, lo que está claro desde mi punto de vista es que Luffy no va a decidir escapar, le van a hacer escapar, ¿vale? Porque Luffy prometió que no escaparía nunca más, de hecho, pasó a Andrés Rosa que contra Fugitora, si por Luffy fuera, se hubiera quedado dándose de hostias, pero se lo llevaron de manera inteligente, por cierto. En este caso, o Kuma les mandará a volar o con algún invento de Vegapunk escaparán, sea lo que sea, va a haber mucha tensión porque Kizaru está a punto de llegar, está el CP0 y está mucha gente y recordemos que todavía están Zoro y Brook en el Susan Shani, que no por nada se han quedado ahí. Quiero decir, Oda, todo este arco de Head posiblemente lo tenía pensado porque está siendo muy cortito, desde el principio tendría pensado al final. ¿Y qué pasa? Que Zoro y Brook se quedarían ahí con alguna razón con la que Oda ya la tenía planteada que se quedaran ahí. Pues entonces, si Kizaru está viniendo, cuidadito con un Zoro Brook ahí rapidito, o sea, Zoro Brook, no, perdón, Zoro Kizaru, ¿qué quiere decir? Que Kizaru gana a Zoro, en principio debería ganarlo. Con lo que puede ser que haya algún intercambio de golpes, algún corte así impactante, alguna pequeña referencia tal vez al ¡Oh, Ben Beckman! Pero con Zoro, cualquier cosita así podría ser muy interesante y yo creo que algún detallito guapo de Oda ya habrá. Así que Nakamas, esperemos a ver qué tiene guardado Oda para este arco. Desde luego, lo ha encarrilado de una manera muy interesante, nos está juntando ahí a todo Cristo, como ya dije hace un par de capítulos, Marina, Gobierno, posiblemente Revolucionarios, Piratas, Científico como Vegapunk, y un arco muy pequeño, están pasando cosas muy tops. Así que esperemos, porque ahora mismo yo creo que vamos a llegar dentro de poco al clímax de Head y va a ser brutal. Así que Nakamas, agarrémonos en la silla, como siempre os digo, y comamos muchas palomitas para disfrutar de lo que nos queda de Head y de One Piece que se viene. Hasta aquí llegaría Nakamas esta review del capítulo 1070. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Lo dicho, a disfrutar de las navidades que pasan echando hostias y todavía estamos al principio, así que sed conscientes de ello, disfrutarlo en familia, con los amigos y con todo, porque son unas fechas de la hostia. Si os ha gustado el vídeo, Nakamas, me encantaría que me regaléis un likecito y sobre todísimo, como siempre, que veáis ahí debajo y vuestro regalo de Navidad Altito Quinto sea una simple y sencilla suscripción a su canal de YouTube. Un besazo Nakamas, a disfrutar de las navidades y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!